Este año, como ya es tradicional, nosotros traemos una selección de las mejores películas, en este caso del año 2012, los documentales más premiados, tanto en el ámbito nacional como internacional, solo documentales chilenos y también traer el pasado a través de documentales patrimoniales, que en este caso tenemos la colección de documentales realizada entre 1957 y 1977 en la Universidad Católica, tenemos grandes documentales que van a retratar un poco lo que eran los problemas sociales de la época. Nosotros tratamos de dar una ventana, una vitrina de exhibición a los nuevos documentalistas, que este año estamos súper contentos porque ya no fue necesario ir a buscarlos a las escuelas necesariamente, sino que se instalaron desde el año pasado y hace dos años, yo diría más o menos, en los festivales más importantes, nacionales e internacionales. Así que tenemos dos grandes películas de realizadores jóvenes con las que vamos a cerrar el festival. Y yo diría que para nosotros el gran lujo, entre comillas, dentro de todas las películas que están, que son maravillosas. El primer día, que es el 27 de febrero, tenemos el honor de contar con la nueva película de Ignacio Agüero. El otro día, una película que recién inicia su gira, hace los festivales internacionales. Así que estamos súper contentos, muy orgullosos de contar con esa obra, una especie de homenaje a Ignacio y a su obra. Así que están invitados a relajarse. Aquí no hay protocolo, solamente la disposición a mirar con respeto y admiración lo que es nuestro lenguaje documental, nuestra realidad. Así que nos dejo a todos invitados desde el 27 de febrero al 2 de marzo.